Hola, un saludo a todos. Hoy es martes, un día especial, especial WordPress y triple especial porque hoy hablamos del evento que vamos a celebrar en Marbella el próximo 30 de mayo. La WordPress Meetup Marbella, segunda edición. ¿Y qué podemos hablar esta noche, Yolanda? Pues creo que esta noche tenemos aquí, vamos a reunir a todos los ponentes que van a formar parte de la WordPress Marbella, con lo cual vamos a tener una pincelada de lo que nos espera ese día. Entonces recordarle a la gente que como siempre en Hangouton están las redes abiertas para que puedan hacer consultas, preguntas, lo que quieran, que si es a través de Twitter que utilicen nuestro hashtag, ArmohadillaHangouton, a través de Google Plus, de YouTube, vamos, de Facebook, de todas las redes. Y nada, pues que aquí la gente que ha estado viendo que van a estar los nueve ponentes de la WordPress Marbella, verán que no están todos al completo porque Hangout no nos permite estar todos, ya nos gustaría hacer una party aquí con múltiples personas, pero que tranquilos, que ahora tenemos a una representación de los ponentes y que vamos a ir entrando en tandas para ir hablando con todos ellos. O sea, que vamos a tener a los nueve ponentes de la WordPress Marbella y nada, pues a pasarlo estupendamente. Bueno, yo creo que vamos a ser un poquito desatentos. Entonces, en lugar de darle la palabra a nuestros especiales de esta noche, que son Andy, Camino y José Antonio, yo creo que toca darle la palabra a Pedro, porque él fue el iniciador de estos especiales de WordPress en Hangouton y al mismo tiempo es la persona que tomó la bandera este año para hablar de la mitad de Marbella. Entonces, si eres tan hambre de contarnos un punto, que es una mitad y una mitad de WordPress, y por añadidura la de Marbella que tiene después. Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Bueno, esta pregunta, reacción, no me habías avisado, ¿eh? Nunca avisamos. Bueno, va. A ver, ¿qué nos cuentas? Bueno, venga, pues el año pasado se organizó una mitad de WordPress en Marbella organizada por Roberto Miralles y este año, pues bueno, nos sirvió el testigo a nosotros para organizar otra mitad donde nos reunimos todos los frikis de WordPress de la zona y fuera de la zona y, bueno, se basa principalmente en pasar un gran día estupendo con muchas ponencias sobre WordPress, muchos profesionales contándonos todas las novedades, técnicas. Este año va muy dedicado al tema del e-commerce y entonces, pues va a haber modelos de negocio, plugins e incluso cómo hacer un tema desde cero y lo que esperamos, pues, es pasarlo muy bien. Y además, este año volvemos a la carga siendo un evento solidario y que a la gente que no se le olvide que se traiga algo de un kilito como mínimo de comida solidaria porque va a venir el banco de alimentos a recogerlo. Y sobre este tema, quería hacer una pequeña puntualización y es sobre que normalmente cuando se hace una recogida de alimentos, pues la gente normalmente, pues, trae arroz, trae fideos, espaguetis y demás. Esta vez, a ver si todos podemos hacer un pequeño esfuerzo y en vez de traer este tipo de alimentos, casi que mejor traer alimentos ya preparados. Por ejemplo, pues, una lata de lentejas, de jubias, latas de atún, o sea, comida que esté ya preparada porque en muchos de los casos la gente no tiene ni electricidad ni manera de incluso de hervir un poco de agua para hacer unos espaguetis. Entonces, es mucho mejor llevar alimentos ya preparados en lata, leche y cosas así pues que se puedan abrir y servir. Sí, pues, me parece un excelente consejo, la verdad, porque muchas veces nos encontramos a la salida de un súper y demás gente recolectando alimentos y es un detalle ese importante de que sea un alimento preparado porque todos recurrimos a unas legumbres, pastas y demás y no pensamos a la gente que ni siquiera tiene electricidad. Oye, me gusta mucho la idea. Marcos, tú eres el otro coorganizador porque somos varios y tú y Pedro compartiste la experiencia del año pasado. ¿Qué te sacaste de positivo del año pasado que te has hecho repetir este año? Bueno, de positivo siempre muchas nuevas relaciones profesionales con ponentes, con gente que te aporta tanto profesionalmente como desarrollador con los ponentes y algunas relaciones con nuevos clientes pero sobre todo yo de este tipo de eventos me quedo con el networking que genera entre nosotros que siempre es bastante constructivo. Como me has pillado a traición no te cuento más. Aquí pillamos a traición a todo el mundo o sea, con el tiempo que llevamos preparando de traición, nada, o sea ¿qué va a ser Wordpress Marbella? ¿Qué va a ser Wordpress Marbella? No, que digo que ¿qué va a ser Wordpress Marbella? Que ya no lo sabemos de memoria pues va a ser mucho Wordpress va a ser e-commerce va a ser networking van a ser sorpresas y va a ser pasarnoslo muy bien. Y bueno, recordar a la gente antes de que ya entremos en materia lógicamente con los ponentes que hasta las 12 de esta noche es decir, a las 23.59 se cerrará un concurso que está en marcha con 5 entradas para ir a la Wordpress Marbella. Entonces, si queréis participar en nuestras redes sociales o hay tanto el enlace para entrar directamente a la landing page donde está toda la información como un código QR lo escaneáis, dais al link y podéis participar en el sorteo pero ya digo, hasta las 12 de la noche y mañana ya daremos a conocer a los ganadores de las 5 entradas. Y ya, visto esto y ya he entrado en materia de lo básico creo que ya tenemos que ir dándole paso lógicamente a los ponentes para que nos digan un poco qué va a encontrar la gente en Wordpress Marbella. Y bueno, pues aquí nos establece el orden alfabético Google, ¿no? O sea, directamente y creo que Andy pues nada lo primero es darle la enhorabuena porque ha sido recientemente papá y nada te toca a ti abrir el frente de decirle a la gente qué se va a encontrar en la Wordpress Marbella y por qué tienen que ir a ver tu ponencia. Bueno, pues gracias por la bienvenida efectivamente he sido papá mi niño come mucho llora mucho y duerme mucho o sea, todo va perfecto y respecto a la respecto al evento de Marbella pues como su propio nombre indica Wordpress Marbella pues habrá mucho Wordpress y mucha Marbella. El año pasado duró algo menos este año tiene más duración básicamente es un evento donde nos reunimos unos cuantos que nos hemos preparado algunos temas a mí me ha tocado hablar sobre cómo montar una tienda online con Wordpress que como bien sabéis con Wordpress también se puede y después de hablar las charlas y esto pues vamos a comer juntos ahí tengo entendido que nos van a preparar algo de catering y ya está y eso es lo que vamos a hacer hablar de Wordpress comer, reír y divertirnos. Y saber cómo montar una tienda online con Wordcommerce que es directamente la parte que vas a ¿vas a explicar tú? Sí, básicamente para yo poder explicar cómo se monta una tienda online necesitaría algo más de media hora y el tiempo que tengo es media hora eso significa que voy a tener que hacer algún truco de magia ya lo tengo todo pensado o sea, yo voy a preparar un tutorial para explicar cómo se explica para explicar cómo se monta la tienda online y me lo voy a poner en la pantalla entonces las cosas más relevantes las voy a ir explicando en directo y las menos relevantes se van a quedar en la pantalla y luego como al final compartiré la presentación pues la persona que quiera profundizar más y que quiera profundizar en todos los detalles que durante esa media hora no da tiempo a explicar con detalles pues se quedará con la documentación y podrá puesto que ha estado atento pues podrá intentarlo desde casa o desde su ordenador esa es la idea básicamente dar lo más interesante en directo y el resto pues darlo para que la gente lo consuma ya enlatado a su gusto oye pues genial porque realmente hacer esta una instalación en 30 minutos aunque tenga un pelín de truco y además dejar toda la información para que el siguiente se vaya tranquilo pueda madurar lo que ha aprendido en las charlas y comenzar él por su cuenta pues a mí me parece genial y hay una parte que siempre se suele olvidar que es cuando alguien comienza un proyecto y es la parte legal y entonces en la Meetup de Marbella WordPress Meetup Marbella pensamos que ya que el tronco común de todas las charlas es la parte legal pues invitamos a Camino a Camino García muy buenas noches Camino buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí con nosotros y el 30 en Marbella y Camino creo que nos va a dar el dibujar ese marco legal que es necesario para cualquiera que se inicia en una actividad de e-commerce ¿verdad Camino? así es pero vamos a intentar hacerlo de una forma que sea un poquito más atractiva siempre se ve la parte legal como el digamos la parte de obligado cumplimiento vamos a darle un poquito a la vuelta y vamos a utilizarlo como una ventaja competitiva para que los contenidos que incluyamos en Wordpress sean no solamente de calidad sino que además cumplan todos los requisitos legales que generen confianza en el consumidor en los usuarios en los participantes en foros etc. entonces lo que vamos a plantear en la ponencia del día 30 será un poco revisar y repasar los aspectos legales que todo sitio web en Wordpress o en otras plataformas pero en este caso en Wordpress se deben cumplir hablaremos un poquito de las cookies hablaremos un poquito de protección de datos un poquito de los avisos legales y contenidos que deben incluirse cumpliendo con la ley y vamos a hacer un poco más de hincapié en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa en materia de e-commerce y además que yo creo que es interesante hacerlo en este momento puesto que no sé si sabéis que ha habido un cambio normativo que la ley de defensa de consumidores y usuarios se ha modificado y que estas modificaciones van a entrar en vigor dentro de muy poquito a mitad de junio entonces vamos a revisar todos esos contenidos legales que deben cumplir las tiendas online y vamos a tener en cuenta esas novedades legislativas así que yo creo que vamos a esperar que no sea aburrido y que por el contrario pues sea un planteamiento práctico de los requisitos legales a cumplir en toda tienda online desde luego que aburrido no va a ser y además ha hecho una puntualización que yo quiero remarcar un poquito más no solo es importante lo que tú vas a contar para quien vaya a iniciar una actividad tenga un proyecto sino para cualquiera que lleve ya un montón de tiempo con su actividad o cuatro meses porque lo que se va a encontrar es que piensa lo mejor que cumple con la ley y sin embargo no la cumple y las consecuencias pueden ser graves ¿verdad Camino? Efectivamente no solamente el que va a iniciar esa actividad sino el que tiene una tienda online por ejemplo desde hace algunos años las condiciones generales de la contratación han variado sustancialmente vamos a hacer una revisión práctica desde un punto de vista absolutamente práctico de en el proceso de compra online que se debe tener en cuenta desde cero y que se debe tener en cuenta en el caso de que ya tengamos una trayectoria en el proceso de venta que se ha modificado y que tenemos que cambiar en nuestros requisitos legales a mí me encanta a mí me encanta el tema pero claro yo juego un poco con un cierto vicio por los temas jurídicos y la verdad que ese día estaré atento a todos esta ponencia especialmente prometo repasarla en vídeo porque eso es una cosa que no le hemos dicho a la gente que nos está viendo ahora o que pueda escuchar después el audio que lo subiremos a ebooks y es que no vamos a hacer un directo salvo una pequeña sorpresa no es sorpresa si vais a la web www.marbella.net encontraréis toda la información de lo que estamos comentando ahora y ahí en el programa hay una sorpresilla hacia la tarde hay una posibilidad de participación desde las redes pero vais y la veis por favor y eso lo hago cuando estaba comentando que no vamos a hacer un directo porque entendemos que el verdadero sentido de una mitad es conocerse saludarse estrechar lazos y hacer negocios si se puede y demás como mínimo desvirtualizar a mucha gente que ya es algo importante pero sin embargo todas las ponencias van a ser grabadas en días posteriores según vamos con nuestra actividad las subiremos y las pondremos a disposición de todos con la licencia de CC by SA que podéis utilizarla libremente disfrutarla sin tener que pagar los derechos y Pedro te doy la palabra porque yo creo que debes presentar a alguien más si está aquí con nosotros José Antonio Ruiz Cantero que es un administrador de sistemas y bueno José Antonio nos va a traer un tema bastante interesante que es la integración de Wordpress con plataformas de rentabilización o sea es prácticamente pues técnicas y modelos que podemos aplicar a nuestros negocios José Antonio buenas noches ¿cómo estás? cuéntanos un poquito pues muy buenas noches a todos pues sí ciertamente voy a intentar explicar las posibilidades que hay ahora mismo con Wordpress para que todo el que decide montar un sitio web con el estado de crisis que hay por todo el mundo pueda encontrar en Wordpress una herramienta bastante útil para empezar a conseguir algún dinero con su sitio web voy a explicar desde nivel que para el que no tenga ningún tipo de conocimiento técnico que posibilidades tiene de empezar a rentabilizar su sitio web con Wordpress siguiendo con algunas plataformas más populares que hay en Internet ahora mismo y más adelante pues terminaré con temas un poco más avanzados para el que sea desarrollador técnico y aún no se haya decidido a empezar a sacar partido económico de su sitio web entonces pues espero que cubra un poco todos los perfiles desde la iniciación hasta más avanzado viendo todas las posibilidades de rentabilización del sitio web y José ¿y para qué niveles? Es como niveles de usuario desde el que no tenga ningún tipo de conocimiento técnico que esté empezando ahora con Wordpress o incluso no haya empezado con Wordpress al que ya esté con algún sitio en Internet y no se haya planteado esa posibilidad de empezar a rentabilizar el sitio web al menos para costearse el hosting y el dominio de ese sitio web y para el que ya sí sea un nivel técnico más avanzado y qué posibilidades puede encontrar en Wordpress como CMS para empezar a sacarle el máximo partido a nivel económico Estupendo o sea que va a estar bastante completito ¿no? Va a llegar a todos desde cero a incluso gente que está más avanzada estupendo pues Antonio esperamos a todos los niveles todos queremos ganar un poquito pero lógicamente que a todos los niveles que la Wordpress Marbella que la gente no piense que lógicamente es solo para programadores o gente como muy entendida y que está muy metida en el mundo Wordpress sino que está para todos los niveles que como están viendo aquí ya en la primera tanda de ponentes que va a estar equilibrada la cosa ¿no? para que todo el que se quiera poner a punto con esto o sea va a tener la oportunidad y todo el que quiera aprender que ya sea profesional de ello seguro que va a coger cosas nuevas o sea que directamente y bueno vosotros tres habéis ya hablado de vuestras ponencias pero habéis visto el cartel de ponentes que tenemos o sea vosotros como estamos diciendo lo de aprender también supongo que tendréis motivación ¿no? por aprender en las ponencias del resto de compañeros no sé hay los apartados que a vosotros también nos motivan de decir no si es que voy de ponente pero es que me voy a poner las pilas con tenemos para todo tenemos SEO tenemos diseño tenemos de todo ¿no? yo en mi caso imprescindible porque nuestra parte legal muchas veces se complementa con la otra parte con los avances y con las novedades a nivel técnico a nivel de diseño etcétera a nivel de marketing y para nosotros es fundamental conocer esa otra parte a la hora de poder hacer un asesoramiento que sea completo y hay una cosa que me gustaría remarcar sobre todo pensando porque la gente que ya ha estado en una mitad o ha estado en una WordCamp o en algún evento parecido ya sabe la dinámica que se crea más allá del escenario yo sí invito a la gente que tenga la posibilidad de bajarse el 30 de mayo a Marbella a que pruebe la experiencia realmente debo reconocer que soy un cierto novato pero me metí por primera vez en mi vida en un evento de este tipo precisamente organizador por Andy Actitud Social en Málaga y la experiencia fue tan 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 buena que desde entonces no he faltado creo que a ninguno a nadie me ha podido acercarme y es que no es un sitio donde tú cuando vas entras no sé como apartado te cuentas una historia y te vas es una auténtica comunidad de gente donde tú le preguntas a alguien te ha encantado las charlas te cuentas en el pasillo te hablas con él si se da la ocasión coincide la comida y esa experiencia yo recomiendo a cualquiera que no la haya vivido el que la ha vivido no hace falta que le diga nada porque seguro que la ha vivido pero el que no haya vivido sí le recomiendo que pruebe y me gustaría preguntarle antes que antes ha sido muy breve en su exposición le voy a preguntarle Andy a ver una preguntilla trampa ¿qué es lo que hace que un evento venga o te deje frío diciendo uno más? vale no es una pregunta trampa es una pregunta muy sencilla la respuesta es tú tienes que identificar el perfil de la gente que va a ir al evento si ese perfil coincide contigo y tú tienes claros tus gustos y tú eres capaz de darle a la gente lo que a ti te gustaría el organizador de otro evento al que tú acudes te diera fíjate la tontería que acabo de decir pues simplemente por eso pues suele funcionar creo que es lo que me preguntas ¿no? y aparte por complementar un poco más la respuesta yo creo que la clave de este tipo de eventos o conferencias hay dos claves cada una de las ponencias y cada uno de los ponentes vamos a intentar cumplir dos objetivos si alguno no está de acuerdo pues puede exponer otro objetivo los dos objetivos son pasártelo bien hacer que la gente se lo pase bien y el segundo objetivo es ofrecer cosas que le sirvan a la gente que sean útiles si cumples uno de los dos objetivos y no el otro pues muy bien que lo hagas te quedas a media entonces mi objetivo es siempre que preparo una conferencia es hacerlo de forma amena y que al final de la conferencia tanto ya sea por el vídeo que queda grabado o por la documentación que compartes o por las preguntas que el público genera o por todo el foro que allí se genera que de una forma o de otra la mayoría de la gente diga pues esto me sirve yo ahora cuando llegue a casa me voy a poner y voy a montar mi tienda voy a llegar hasta el final o no dependiendo de mi nivel pero la voy a montar y la voy a intentar y esas son las dos claves yo destacaría otro aspecto fundamental quizás de este tipo de eventos y es el turno de pregunta del asistente es súper enriquecedor el hecho de asistir al evento y poder preguntar en directo cualquier duda sobre lo que se está hablando o cualquier problema que te haya surgido siempre va a encontrar alguien que te lo pueda resolver y te vas a ahorrar un montón de tiempo buscando soluciones por internet o intentando localizar algún otro tipo de solución sí del turno de pregunta es fundamental porque bueno yo lo sé perfectamente porque en actitud social en el congreso siempre procuramos que el turno de pregunta sea lo más grande posible hasta incluso llegar hasta el 50% de la exposición muchos de nosotros profesionales de internet hemos acudido a un congreso donde nos prometían que grandes directivos de grandes empresas nos iban a abrir los ojos luego han llegado unos señores con corbata con chaqueta nos han contado una historia han terminado ellos de hablar se han ido no les hemos podido preguntar nada y lo único que han hecho es hablarnos de lo muy bien que les va en su empresa y de lo buenos que son y sin embargo en un evento como este en Ita Wordpress Marbella pues el planteamiento de la filosofía es radicalmente distinta allí será complicado encontrar a alguien con corbata la mayoría somos frikis en el buen sentido de la palabra somos trabajadores somos gente que nos pasamos 10 o 12 horas diarias sentado delante de un ordenador por eso este tipo de eventos los cogemos como agua de mayo porque es un día que dice pues hoy el ordenador lo dejo aparcado voy a hablar con seres humanos y al final terminas hablando de lo mismo y terminas gestionando lo mismo pero esas interacciones y esas preguntas y cuando tú estás oyendo una ponencia la pregunta que hace tu compañero de al lado resulta que también te sirve a ti y viceversa así que totalmente de acuerdo las preguntas y las respuestas son fundamentales sí porque la ponencia como tú dices luego se puede rescatar como se quedan colgadas las ponencias se pueden rescatar y todo eso pero lo que te llevas del apartado de las preguntas ahí hace más enriquecedor todo o sea se amplía todo y lógicamente el momento del networking que se aprovechan pues esa o sea todo el evento en sí desde que te estás sentando al lado de alguien estás aprovechando todo eso pero bueno que en el momento de desayuno en el momento de la comida pues estás estableciendo todos esos vínculos como tú estás diciendo para afianzar todo ese tipo de cosas pues como hemos dicho previamente esto va a ser un hangout carrusel muy especial porque ya digamos han expuesto los primeros ponentes un poco pues que podemos esperar en sus charlas y en sus conferencias un poquito porque hay que dejar o sea hay que incentivar un poco a que lógicamente descubran allí todo lo que va a envolver a cada una de las ponencias y ya se están incorporando poco a poco los ponentes de la segunda tanda con lo cual creo que ya vemos por ahí que Ángeles está ya subiéndose al hangout así es que creo que va a ser el momento en el que tengamos que decir que ahora Andy Camino y José Antonio se van a pasar al otro lado del directo para dar pie a los compañeros que van a retomar la emisión así es que nada deciros que muchísimas gracias y que lógicamente pues nos vemos el 30 de mayo en Marbella nos vemos el 30 por supuesto el 30 en Marbella hasta luego muchas gracias el 30 de mayo en Marbella en las instalaciones de Andalucía Lab que va a ser allí el lugar donde lo donde lo celebremos o sea que que estarán allí las instalaciones todas preparadas que habrá wifi siempre decimos las conexiones las carga el diablo pero habrá wifi para que la gente pues pueda compartir por las redes sociales todo lo que está viviendo allí lógicamente vale o sea que que va a estar abierto a todo y nada pues que lo vamos a pasar estupendamente así es que a ver si se incorporan todos ¿no Antonio? Sí acabo de enviar los enlaces a los dos mira aquí me aparece Rafa hace un momentito ha entrado Ángeles Ángeles la tenemos ahí en la retaguardia configurando nitros a ver a ver sí aquí bueno Yolanda yo creo que cuando conozco un poco las dificultades técnicas que suponen un hangout y además así en carrusel vamos a darle unos pintos sin respiros lógicamente porque se van porque se van incorporando pues que hay que decirle a la gente lógicamente porque hemos dicho el 30 de mayo pero que no saben que va a ser todo el día o sea que vamos a empezar a las 9 de la mañana que se van a abrir las inscripciones y que vamos a estar todo el día hasta las 7 prácticamente que es cuando acabarán ponencias hangout en directo y luego pues lo de fin de fiesta se quedan interrogantes porque quien dice que después de un día tan intenso y de tanto networking vayamos a poner ahí el punto final o sea que se puede alargar que sepa la gente que va a ser todo el día que están en los perfiles sociales está compartido el programa oficial y nada ahora ya sí que como van entrando aunque tienen aún los micros ahí apagados pero ya pues nada saludar aquí a Amit a Ángeles y a Rafa que se acaban de incorporar otros 3 ponentes más que van a estar presentes en la WordPress Marbella y que lógicamente tenían que estar esta noche en Hangouton pues para comentarnos un poquito ¿no? de qué vamos a ver en sus ponencias así es que hola a todos hola bueno pues a ver yo creo yo creo que Yolanda que vamos a seguir la buena costumbre de orden alfabético que no somos nosotros los que lo organizamos sino que es Mr. Google ese ser extraño que hay arriba que sabe mucho de nosotros claro que luego es muy extraño al ver los vídeos porque decimos que ponemos el orden alfabético pero luego al ver los vídeos la gente ve que quien está en el último posición hablando luego aparece en el vídeo justo al contrario es por una opción espejo pero realmente es el orden alfabético y el orden alfabético empieza por la A o sea que Amit buenas noches hola ¿qué hay? bueno pues nada hay que comentar un poquito que tú en la WordPress Marbella creo que vas a hablar ¿no? de cómo explotar el tema del multilingüe ¿no? a la hora de montar un sitio con WordPress pues nada dinos exactamente por qué tiene que ir la gente a aprender todo esto y vernos ahí en la WordPress Marbella bueno es bastante obvio ¿no? hacer una web solo en un idioma no es muy útil o bueno es un poco útil cuando puedes hacerlo en multilingüe yo voy a enfocar sobre todo en comercio electrónico también y también creo que va bien con los demás temas y ya está nunca he estado en el WordCamp bueno o en el Meetup Marbella y tengo ganas de verlo a todos además nos conocemos creo ya de antes y voy a como repasar un poco las posibilidades de WordPress multilingüe cómo se puede hacer y después hacer una presentación de WooCommerce sobre WordPress WooCommerce Ami buenas noches ¿cómo estás? muy bien aquí del campo de Carlos sí ¿no? ya te veo ahí Ami tú sabes que te van a llover las preguntas sobre todo en el tema de de WPML y WooCommerce seguramente te van a caer varias y te van a preguntar cómo 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 trabajar bien cómo hilarlo cómo configurarlo tú cuentas con eso ¿no? sí mientras no me peguen sí yo bueno trabajo en WPML WPML llevo el tema de compatibilidad con otros plugins y otros temas y bueno conozco bastante bien también las ventajas y desventajas del plugin de WPML de WooCommerce también hay una explosión de tiendas online en España creo que en todo el mundo pero yo sé precisamente que en España por eso también voy a enfocar un poco en esto en comercio electrónico multilingüe que es como lo suyo cuando tienes una tienda o un servicio que vendes poder aprovechar de WordPress y bueno de la web vendiendo en todo el mundo ofreciendo servicios en todo el mundo y sí estoy ahí para también para responder a preguntas y ayudar si le hace falta la verdad como ha dicho Andy antes está guay también ver a todo el mundo después la gente se acerca y pregunta y creo que se aprende mucho yo también aprendo mucho siempre y además es una muy buena ocasión de encontrarte alguien que directamente está trabajando con el código de un plugin y o sea no es algo que te descargas que miras en un foro sino que tienes la posibilidad de decir pues ¿por qué no tocáis esto? ¿por qué hacéis lo otro? ¿cómo facilito tal cosa? yo creo que debe ser una experiencia estupenda ¿verdad? sí el por qué si puedo compartir si podría compartir la pantalla hay una lista bueno interminable de tareas este es el por qué esto sí y el otro no al final hace falta decidir qué entra y qué queda fuera pero claro siempre añadimos cosas además estaba pensando también hablar un poco de cómo funciona On The Go System la empresa o en general cómo funciona la empresa de nosotros somos 50 trabajamos cada uno de su casa que hay más empresas ahora que lo hacen creo que es interesante también hablar un poquito de esto cómo esto funciona y ahí somos también 5 o 6 aquí en España la mayoría españoles oye pues eso sí que sí que es un aporte extra que a mí me parece muy interesante porque lamentablemente situaciones de trabajo a distancia trabajo desde casa y cosas parecidas hay muy poquita costumbre aquí cuando yo por ejemplo nunca nos hemos visto físicamente la gente se queda muy sorprendida así que me alegro mucho de que parte de las cosas que nos cuentes el 30 de mayo pues es exactamente la experiencia supongo que por la sonrisa tuya que es buena ¿verdad? ¿la perdona? que digo que por tu sonrisa supongo que eso de trabajar desde casa lo tomas como algo muy positivo para mí está muy bien además ya digo que buscamos personal no digan más es el 30 de mayo en Marbella exacto el día 30 de mayo en Marbella o sea a mí dará todos los detalles del personal que están buscando el perfil que están buscando y todo o sea que directamente tengo orden directa del CEO del CEO pues nada o sea orejas bien puestas ojos bien puestos y nada o sea que va a haber allí nada un aviso para se busca ¿no? se ofrece trabajo directamente pues nada el networking va a servir para bueno lo estamos diciendo para mucho pero en este caso pues para mucho más o sea que directamente nada que se anime toda la gente que Amit va a ir a la caza de un empleado por allí bueno pues también queremos dar las gracias lógicamente a Ángeles ¿vale? que ella ya es una veterana de acompañarnos aquí en Hanautón cuando hablamos de los especiales en Wordpress pero lógicamente ella va a ser una va a ser está entre el elenco de ponentes en la Wordpress Marbella y como no la íbamos a tener aquí esta noche para que nos explique un poco en qué va a consistir su ponencia que creo que va ahí bastante enfocado por el tema también educativo ¿no? de poder explotar el tema de ¿no? en Wordpress para formación online así es que nada Ángeles bueno pues sí la verdad es que yo ofrecí tres temas y bueno y los otros estaban muy solicitados y al final pues uno de los temas que ofrecí fue el tema de la formación online con Wordpress que creo que es bastante interesante ha cambiado mucho con nuevos plugins como este Sensei y tal y aunque también puede hacerse de manera gratuita realmente creo que que es bastante apropiado para estos momentos porque es una idea de negocio muy factible para todo el mundo muy al alcance de todo el mundo son como es muy asequible tanto económicamente como por la usabilidad normal de Wordpress ¿no? además bueno estoy encantada de volver a Marbella el año pasado fuimos tres murcianos que nos conocimos allí precisamente Sergio Vázquez Manuel Villagordo y yo y me encantó el ambiente me encantó vamos ya sabía que iba a volver y bueno pues esta vez a contar un poquito va a ser una cosa muy muy sencilla muy en plan como ha comentado Andy muy en plan casi tutorial para que veáis por dentro o la gente que no lo conozca pues pueda ver un poco por dentro el manejo del plugin y qué cosas se pueden hacer qué cosas ¿no? y cómo se puede utilizar para bueno para un pequeño negocio puede ser para cualquier experto ¿no? enfocado sobre todo a enseñanza no homologada claro ¿hay una? perdón yo la he no continúa tú si quieres no 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 simplemente le iba a decir a Ángeles que como se vuelcan las tornas que el año pasado ella estuvo en la primera mitad de Wordpress Marbella ¿no? asistiendo allí a ver las ponencias hizo lógicamente networking o sea compartió sus conocimientos y siguió aprendiendo y este año va a vivir la experiencia también pues desde el otro punto de vista ¿no? que va a ser como ponente de la Wordpress Marbella y compartir con todo el mundo allí o sea que como decía antes el concepto Andy de que esto es como muy abierto ¿no? que todos aprendemos con todos sí, sí se aprende desde yo creo que desde los dos lados ¿no? yo aprendí desde luego muchísimo hay gente buenísima me gustó mucho también que había un poco las charlas eran para todos los niveles entonces bueno pues a mí se me ocurrió proponer algo respecto a los science times porque era entonces se habían hecho pocas charlas de ese tema y era un tema bastante desconocido pero he visto que durante todo este invierno se han dado muchas del tema con lo cual la gente está más puesta y me parece más más novedoso esto de la formación online con Wordpress es súper fácil de utilizar y me parece bueno que va a ser interesante que lo vamos a pasar otra vez allí he estado que por ahí por algún foro ya se ha iniciado la conversación sobre tu tema o sea alguien ya ha comenzado a preguntar oye ¿y esto cómo va? ¿y cómo no va? o sea que la conversación se ha generado mucho antes del evento sí Noel Carrión es que claro como son plugins de pago mucha gente hasta que no los va utilizados y no está seguro como no puedes verlos por dentro pues no no se deciden a comprarlo nosotros ahora mismo estamos trabajando en algunos proyectos de estos entonces los estoy viendo me ha parecido interesante compartir eso un poco por dentro es muy sencillo es muy sencillo y es muy asequible realmente pero es verdad que ya ha surgido algún tema y yo creo que va a ser algo que va a interesar cada día más porque porque es otra salida también y ya que todo el WordPress Marbella está muy enfocado al comercio electrónico lo cual me parece un gran acierto en estos momentos pues bueno es un aporte más un pequeño aporte más Pedro creo que te toca continuar no sé cómo está tu místico Sí genial Bueno tenemos también esta noche con nosotros no es la primera vez y también va a estar en Marbella el día 30 de mayo pues bueno uno de las figuras yo diría que más importantes en España por el papel que hace el evangelizador de WordPress y bueno a Rafa nos preguntó de que queríamos que hablara y bueno pues nosotros le le dijimos que nos hablara del futuro de WordPress de un él nos va a hacer una ponencia de WordPress en el tiempo un viaje en el tiempo y bueno bueno Rafa aparte de capturarme en fotos en mis mejores momentos ¿qué es? cuéntanos un poquito de qué va de qué nos vas a hablar en este este 30 de mayo en Marbella bueno eso de es que las presentaciones son un poquito complicadas porque tú me presentas así muy grande y tal pero a lo que yo hago se le llama ser pesado y tampoco es que a todo el mundo le haga gracia pero bueno aparte de eso mi idea mi idea para Marbella y por lo que estuvimos hablando era hacer un pequeño repaso de lo que es WordPress porque hay mucha gente que ha llegado en la 3.8 o en la 3.7 o ha llegado a partir de la 3.0 y no sabe qué es lo que había antes cómo hemos ido evolucionando cuáles son las cosas que hemos ido consiguiendo y entonces bueno pensé que una de las cosas que se podía hacer ha dado un poquito de perspectiva histórica de cómo se empezó y cómo se ha ido avanzando cómo se abrieron plugins, temas cómo se empezó a trabajar con todo el tema de los ganchos los hubs cómo se prepara todo para programadores para que pudieran hacer todo lo que pueden hacer ahora mismo cómo se llega a los plugins un poquito más complejos los premium el WPML del que nos hablará Amit un poquito de Google Merck que también nos hablarán por ahí el cómo se enganchan cómo funcionan y después también mi idea es enseñar un poco de lo que ya está publicado pero que normalmente la gente no se pone a buscar sobre WordPress 4.0 cómo va a ser cuáles van a ser los cambios también las funcionalidades nuevas de Yespa las funcionalidades nuevas de Akismet las cosas que hay nuevas para multisite y hablar también un poquito de cómo ha cambiado WordPress desde que existe BuddyPress va a ser todo mucho mi intención es que sea en visiones a través de pantallazos y poder ir contando un poquito sobre ellos porque también me interesa que haya un poco de tiempo para que la gente pueda preguntar y bueno hacer un repaso de 11 años en 20 minutos pues hay que correr un poco hay que hacer toda la trayectoria de la historia o sea el pasado presente y en el futuro yo creo que va a ser el turno de las palabras por todas estas actualizaciones tan recientes 3.9 3.9.1 y ahora la versión 4 que llega a finales de agosto pues lógicamente creo que muchas de las preguntas van a ir encaminadas a todo eso que está por venir o sea que directamente muy bien pues como hemos dicho antes al resto de los compañeros habéis expuesto un poco lógicamente las ponencias vuestras pero ya habéis visto lógicamente con quien vais a compartir cartel y lo que se va hablar allí o sea que es lo que más os está interesando decir bueno yo voy a hablar de esto pero lógicamente o sea lo que va a contar Ángeles pues me interesa un montón o diseño que va a hablar Ricardo o que sé o tal ¿cómo veis vosotros cómo pintáis de interesante para vosotros mismos que sois ponentes cómo pintáis de interesante para vosotros el cartel que tenemos preparado en Wordpress Marbella a mí interesantísimo yo pues un montón de cracks ahí de los que vamos a aprender muchísimo seguro y como siempre y lo que quisiera es animar a la gente de Murcia que están por ahí diciendo de compartir coche para que para que contacten a través de Twitter o de o de Facebook o lo que sea que hay gente que quiere ir y no tiene y no tiene para compartir ¿vale? Sí lógicamente a través de la cuenta de Twitter de Wordpress Marbella lógicamente ahí está los retuits y ese llamamiento para gente de Murcia y alrededores que vaya a viajar a Wordpress Marbella ¿queréis compartir coche? pues nada igual que se está organizando el grupo de Murcia y que en la cuenta de Twitter de Wordpress Marbella lo van a encontrar pues que igual que se organiza ese grupo que si se organiza un grupo de cualquier otro sitio que hagan ese llamamiento nosotros lo retuiteamos y que la comunidad de Wordpress será que se anime a ir desde otros puntos y bajar a Marbella pues lógicamente que el momento networking empieza antes de llegar a la Wordpress Marbella o sea que Ángeles como lo ha dicho se conoció el año pasado con la gente esa de Murcia está compartiendo también ¿no? está organizando el viaje para compartir coche o sea que directamente Sí yo me gusta en este punto recordar que vale lo de compartir coche está muy guay y además se estrecha el lazo seguro por cuantas horas todavía les queda como una hora se habla del director no de quien pueda escuchar este audio en el que si busca la etiqueta el hashtag doble de Marbella o bien el hashtag de Hannah Oton pero hay un alto retweet por ahí de gente que está participando en un concurso aparece la landing y le queda pues una horita donde la gentileza de de Megatron y de Hostfusión aunque yo sé que Pedro le da mucha rabia que lo diga yo lo digo se está sorteando una serie de entradas y la iniciativa no ha partido de la organización sino de los patrocinadores muchas gracias porque algunos y disfrutar del día con nosotros y que esa y que esa entrada tiene la misma que cualquier que hubiera adquirido de etiquetea no tipo de limitación ni cosa parecida sí porque lógicamente la gente que se apura a participar en el concurso que le queda como una horita y cuarto pero a esa gente que no ha estado atenta al concurso que sepa que mañana como tanto hoy están las entradas a la venta disponibles que el precio es muy asequible porque son 15 euros y que encuentra toda la información tanto en la página web de WordPress Marbella que son www.wpmarbella.net o entiquetea directamente ponen WordPress Metad Marbella y aparece allí toda la descripción y directamente y que ¿qué les espera allí? pues están viendo las nueve ponencias que van a tener muchísimo networking una camiseta exclusiva de WordPress Marbella desayuno comida pues eso networking y que nos lo vamos a pasar estupendamente lógicamente esto no quita a que cuando yo he lanzado la pregunta de que ¿qué esperan del resto de ponencias? ni Rafa ni Amit han dicho del resto de compañeros que están ahí en el cartel que no se escapan de la pregunta que ha sido Ángeles la que lo ha la que lo ha dicho porque como tú dices Rafa hasta para ser pesado hay que no hay que ser un artista hay que ser pesado de explicar las mismas cosas pero todos aprendemos allí o sea ¿tú por qué tienes interés en aprender? confiésalo no yo normalmente tengo mucho interés en casi todo porque yo creo que además nos pasa un poco a todos lo mismo llega un momento en el que cuando nos si estamos trabajando y estamos trabajando en serio y estamos muy centrados en algo hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que normalmente no vemos yo no ahora mismo no estoy puesto en diseño no estoy puesto en responsive no estoy puesto en una serie de cosas que no trabajo porque yo lo que me dedico es a programar un poquito multilinguaje y y a todo el tema de traducciones entonces toda esa parte de parte de núcleo y etcétera de eso controlo pero del resto de las cosas pues normalmente trabajamos con gente externa así que ver cómo trabajan que nos den ideas y conocer también a gente y cómo se organizan para en un futuro poder trabajar juntos al final es lo que lo que de verdad es interesante estos eventos tanto por la gente que va a contar cosas como por la gente que está abajo preguntando no tienes micro no tienes micro de verdad eso ocurre pero lo había apagado para que no se colara el sonido no le decía a Ami que volviendo a que lógicamente va a estar allí de ojeador para esa persona ese puesto de trabajo que busca seguro que él también está muy interesado en el resto de ponencias para poner el ojo en alguno de todos los apartados que tocamos sí yo sobre todo bueno me interesa todo como ha dicho Rafa también siento lo mismo porque estoy todo el tiempo en frente de la pantalla mirando líneas de código y al final no sé lo que está pasando alrededor y aparte de esto no sé la cerveza la comida la gente que es también guay y se aprende mucho también hablando así como en el deck ¿no? eso es creo que es el poder para mí de la sociedad o digamos la comunidad que está detrás es el poder de voz pues también para mí y personalmente no me gusta y está que directamente pues aquí el llamamiento que creo que ahora lo hará en directo igual que ha hecho Ángeles el llamamiento de Murcia o sea murcianos que quieran compartir el billete tenemos a un ponente que va a venir desde Tenerife y está diciendo yo si quieren comparto el avión o sea que ya directamente creo que lo dirá porque es Francis que va a entrar ahora en la tercera tanda que nos espera ahora de los invitados o sea que directamente bueno pues no sé Pedro a ver qué pregunta tienes para los ponentes que tenemos aquí mira aquí estamos hablando de ponente de ponencia de Wordpress de networking pero vosotros que sois ponentes experimentados qué recomendaciones le dais a la gente principalmente a los que asisten por primera vez a este tipo de eventos he tomado un vaso de vino antes de la ponencia a mí me funcionó en el de WordCamp de Vía 2011 nosotros teníamos una tradición cuando dábamos cursos en la universidad cuando todavía éramos estudiantes y es que teníamos una botella de straw por ahí guardada y era la forma de ponerse a tono antes de empezar yo para la última WordCamp que hicimos para la WordCamp Sevilla creo que que fue que fue para la última bueno hicimos un pequeño compendio y escribimos un artículo de de cuáles eran las cosas que nosotros recomendábamos para para una WordCamp para asistir a un evento en general sobre todo escuchar al ponente si estás abajo como asistente que dejes que el ponente cuente lo que ha venido a contar que bueno que seguro que sabe otras cosas pero sacarlo de ahí cuando ha venido a contar una cosa específica pues que puede romper un poco todo lo que está haciendo en ese momento que no intentes ser más protagonista más protagonista que él que si de verdad quieres ser protagonista que para el año siguiente propongas tú algo y que lo cuentes también arriba sobre todo eso el respetar los tiempos y que todo el mundo estamos allí para para aprender algo para intentar aprender algo y que sobre todo hay muchísimos espacios después en los que se puede hablar que no se tiene que hablar todo en la media hora en la que estamos ahí porque después tenemos cafés tenemos comida y para las preguntas personales o para cosas más concretas son mejores esos espacios y dejar las charlas para preguntas más generales que lo que te vaya a responder el ponente pueda servirle a más gente no solo a ti lógicamente y en eso de que le pueda servir a muchísima más gente luego como hemos dicho o sea en directo o sea no van a estar transmitidas en streaming las ponencias pero si se van a grabar todas para que luego todos esos vídeos puedan ayudar a esa gente tanto a los asistentes que tengan interés en volver a ver todas las ponencias como toda la gente que finalmente esté de otro punto de España y no pueda asistir o de otro punto de donde sea porque los vídeos quedarán disponibles pues podrán aprender todos directamente con eso pues a ver no sé Pedro ¿qué más les tienes que contar aquí a los ponentes? Bueno pues a ellos poco porque precisamente los que están en este momento delante pues ya lo he dicho ya tienen bastante experimentado ya saben ellos Rafa tú te vas a traer tu famoso adaptador de Mac ¿no? para ir prestándoselo a todo el mundo como siempre ¿no? Contamos contamos con él Está silenciado Rafa Bien vale que este año de hecho lo llevamos doble porque viene también Luis y llevamos equipamiento de sobra Este año Luis nos ha animado ¿no? a dar una charlita yo pensé de que de que nos iba a hacer una propuesta pero bueno es ahora Bueno hombre ten en cuenta también que hace un tiempo cuando estábamos hablando cuando estábamos montando las primeras WordCamp España y esas cosas éramos pocos pero ahora mismo para una WordCamp o para un evento con las microcharlas y con todo lo demás en la última WordCamp Sevilla ¿no? en la anterior contando las microcharlas tuvimos 32 ponentes cada vez hay más gente que que sabe de más cosas que ha hecho más cosas y que puede contar su experiencia entonces hay muchas veces que ya lo que nos planteamos es oye vamos a asistir porque lo que queremos es seguir escuchando cosas y poder seguir hablando con la gente pero quizás nuestro sitio ahora mismo no está encima del escenario a mí bueno me habéis pedido esto pero yo también me planteé si estar o no porque hay mucha más gente ahora mismo que puede contar muchas más cosas y que se está especializando mucho más en otros campos que ahora mismo están moviéndose bastante bastante más y bastante más rápido que lo que hacemos nosotros que que al fin y al cabo pues es la consultoría es programación y aunque podamos contar muchas cosas de código quizás eso se queda fuera de los eventos que son más divulgativos estamos más para en el sector de programación dura y a veces no es tan interesante bueno si bien es cierto la gente también en este tipo de eventos va buscando también ciertas cosas prácticas ¿no? porque evidentemente en 20 minutos de charla no vas a poder sacar la varita mágica y contar ahí pero por lo menos puedes dar abrir mentes ¿no? principalmente y dar ejemplos bastante prácticos de cómo de cómo poder hacer hacer las cosas y tú Ángeles Ángeles yo estoy con muchas ganas de escuchar tu ponencia especialmente con el tema de Sensei me parece que a mí me está gustando mucho según lo estoy utilizando al principio bueno hay que tener en cuenta que es un plugin que está todavía un poquito verde es muy simple muy simple y está evolucionando ¿no? de hecho pues ya la versión última trae bastantes mejoras y bueno me gusta precisamente por la sencillez no es nada que se pueda equiparar a un Moodle ni nada de esto ¿no? es una cosa muy sencillita para crear cursos y poder ponerlos online de una manera muy ordenada y con sus evaluaciones y con todo lo que se requiere y sobre todo también que es que lo puedes convertir en un producto también de WooCommerce con lo cual está muy bien preparado para la venta ¿no? lo compras directamente ya creas un listado de cursos y directamente lo compras y puedes utilizar toda la pues toda la toda la plataforma de pago que te da WooCommerce ¿no? entonces es ahí radica el principal interés de este plugin en mi opinión que es la la suma sencillez ¿no? entonces cualquier persona sin saber programar sin sabiendo manejar WordPress un poquito puede montarse puede montarse su pequeño negocio ¿no? igual que se monta una pequeña tienda con WooCommerce pues puede montar un pequeño un pequeño aula de formativa y con Sensei es muy simple yo creo que es lo más al principio al principio me parecía demasiado simple ¿no? y decía bueno esto es demasiado pero ahora me gusta por la por la sencillez en realidad son custom types no es pero muy bien organizado muy bien integrado y es muy sencillo de integrar en cualquier tema de WordPress que uno utilice con lo cual pues seguimos un poco vamos me parece que es muy muy interesante sobre todo porque bastante nuevo ¿no? había otros sistemas pero yo creo que que va a ganar muchísimos adeptos Sensei por la sencillez y lo bueno va a ser que Ángeles como estás tú ahí examinando como todo su funcionamiento vas a dar luego en la ponencia ahí la parte ya de exprimir ¿no? lo básico marcar las directrices ¿no? de donde de la gente de lo que se va a encontrar ¿no? con ese plugin bueno pues os queremos dar las gracias lógicamente ahora tenemos que ir con la última tanda de ponentes ¿vale? o sea que muchísimas gracias tanto a Amit como a Ángeles como a Rafa que nos vemos el día 30 en Marbella pues ya estamos aquí otra vez de vuelta como hemos dicho tan solo un par de minutos para para acometer aquí el tramo final de la WordPress Marbella ¿vale? con los ponentes ya se han incorporado los tres últimos ponentes que nos faltaban para tener a a todos a los nueve al completo así es que damos la bienvenida a Francis a Jesús y a Ricardo hola buenas noches hola y nada como lógicamente vosotros habéis estado viendo Han Autón desde el otro lado a todos los compañeros que han estado ya hablando pues sabéis un poco lo que es la rutina que es explicarnos exactamente que vamos a que vamos a ver en vuestras en vuestras ponencias allí el día 30 de 30 de mayo así es que como estamos siguiendo el orden alfabético que nos establece Google le toca aquí iniciar a Francis que estaba haciendo un llamamiento desde Twitter para compartir avión desde Tenerife así es que cuéntanos Francis o sea que tienes preparado para la WordPress Marbella bueno muchas gracias por esta invitación de nuevo es un placer como siempre estar con vosotros en Hangout Town y en este evento tan especial como es el WordPress Marbella que tengo unas ganas locas ya de compartir ese avión y irme para allá con vosotros el pescadito frito me han dicho que está muy rico lo tengo tengo ya un par de kioscos geolocalizados no sé si eso estar adentro del catering como comentaban antes pero si no está deberíais integrarlo porque el pescadito frito en Málaga es un crimen si nos vamos a hablar de WordPress y no tomar el pescadito bueno yo espero supongo que lo que se supone que tengo que hacer ahora es explicar un poco de qué voy a hablar y cuál es mi participación en el WordPress es solo saludar no no es solo saludar y geolocalizarte día 30 en Marbella hombre pues claro lógicamente cuéntanos un poco exactamente porque tú o sea el título de tu ponencia es un poco como un grito de el SEO ¿SEO muerto? o sea viva el SEO local ¿no? eso que no no yo supongo que algunos de los WordPresseros que han visto el cartel se habrán echado las manos a la cabeza y estarán pensando que quién es este no es el SEO muerto no es una afirmación sino es una pregunta el SEO no ha muerto ni muchísimo menos todos sabemos que existen todavía muchísimas técnicas de SEO que son eficientes de cara a Google y a los buscadores lo que intento es poner sobre la mesa es tal vez la falta de interés que a veces ponemos y ponen muchas empresas o programadores de web en el sentido de que de la importancia que tiene ahora mismo utilizar las herramientas de geolocalización el taggeo de imágenes el taggeo la inclusión de todas las referencias en la web en cuanto a nuestra dirección teléfono y tal cosas tan tontas como simplemente poder hacer el teléfono accesible para que se pueda hacer la llamada desde el móvil sabiendo que el 80% de los usuarios está ahora mismo utilizando las webs desde los dispositivos móviles entonces creo que sí que es una aportación que puede hacer interesante a WordPress aunque WordPress como bien decía uno de los compañeros él está trabajando tan centrado en un tipo determinado de programación que cuando vuelve al mundo real se da cuenta de que está muchos años o años luz atrás de otra gente que está tocando por día a día las herramientas yo hace ya tiempo que no toco los gestores de contenido no me dedico exactamente al tema de la publicación web o desarrollo web como fueron mis inicios allá en el 98 estoy en otras cosas pero bueno no quita que desconozca por mi profesión esas técnicas que creo que pueden aportar muchísimo al mundo del desarrollo web especialmente con WordPress Pues directamente o sea que nos tenemos que geolocalizar bueno la gente todos se tienen que geolocalizar el día 30 de mayo en Andalucía Lab en Marbella que es donde donde se va a celebrar para asistir a todas las ponencias y aprender un poquito entre otras cosas también del SEO local y la importancia que tiene también para el e-commerce pues tenemos aquí con nosotros a Jesús Ameiro que no Ameiro Ameiro perdón Ameiro exacto yo lo he dicho tres veces lo he dicho mal exacto activa el micro para rectificarme es algo muy típico son tres vocales juntas y es algo muy muy típico que lo digan mal que lo digan mal bueno pues nada disculpa pero me he trabajado ahí con las con las tres vocales juntas bueno pues creo que en la ponencia que tienes preparada también va a ser ahí como en en esa media hora 20 minutos de ponencia 10 de eso va a ser como un corre 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 pero que te voy a explicar cómo montar un tema desde desde cero básicamente yo voy a ir desde otra punta de España desde el norte desde Galicia y lo que tú dices es decir es un tema demasiado amplio como para condenar los 30 minutos pero tengo que hacer no me va a quedar otra vamos a tratar de que los asistentes puedan llevar unos unos conceptos básicos de cómo crear un tema porque yo creo que es un es algo que la gente cuando se pone a hacerlo por primera vez pues tiene algo de miedo es algo que puede asustar entre comillas pero que va a ver que es muy muy sencillo es decir no tiene nada de ciencia seguir unas cuantas pautas básicas y en media hora espero que que sepan por donde tirar y en 20 minutos se va a poder dar todo ese repaso básico para que la gente sepa los tics básicos y si no ahora como Andy ha dicho que directamente pero como vas a preparar la vas a compartir luego la ponencia públicamente pues la gente que cojáis los datos para luego atender paso a paso a cómo ir creando ese tema ¿no? Sí bueno lo que voy a hacer obviamente la ponencia la compartiré el pdf y también espero si me da tiempo de hacerlo hacer un pequeño manual con los tips básicos pues para que una persona que parte desde cero obviamente con conocimientos básicos de html, css y php que es lo básico para poder atacar un tema pues pueda tenga una guía de iniciación vale por ahí van un poco los tiros pero obviamente es algo muy muy grande como para poder condensarlo en 20, 25 o 30 minutos nos podría dar para varios días para varios días pero es una buena iniciación ¿no? para saber exactamente por donde por donde partir eso mismo muy bien pues a ver Pedro bueno buenas noches ¿cómo estás? hola hola ¿qué tal? Pedro muy bien vosotros ¿qué tal? encantado de conocerte sí bueno fíjate que en el WordPress Day Madrid coincidimos dando ponencia Ricardo tú y yo Ricardo y yo sí nos conocimos allí pero tú y yo nada ¿eh? me marché a mediodía yo creo que estabas hablando con Fernando Telledo cuando llegué lo saludé pero tenía era mi primera mi ponencia era la primera y ya no pude no pude pararme porque aparte hubo cambio de sala me tocaba la pequeña y al final tuve que darla en la grande y fue así todo muy muy rápido sí bueno yo yo quería preguntarte una cosa tú eres el el WordPress Tour Man porque ¿en cuántas en cuántos eventos estás participando este año? porque ahora vas a a Australia ¿no? el 24 estoy en Euskadi y el 30 en Marbella es decir estuve en marzo en el WordPress de Madrid el 24 ya digo pillo vacaciones me voy para Euskadi y después pues me hago una ruta esa semanita que tengo de vacaciones la acabo en Marbella estupendo hacen los dos la ruta porque Ricardo creo que también va a Euskadi ¿no? me parece entonces hacen los dos la ruta son la madona del WordPress o algo así ¿no? también también sí de teloneros de teloneros vamos bueno pues tenemos también aquí a don Ricardo Prieto es diseñador maquetador trabaja en silo creativo con Verónica Valenzuela una chica estupenda que también conocí yo personalmente en Madrid le das un besito de mi parte ¿va a bajar ella o? sí la presentación la presentación sabéis que siempre la hace ella aunque yo ponga la voz ella es la que pone los gráficos y las cosas bonitas Verónica es una diseñadora de de alto standing podríamos decir es estupendo el trabajo que hace y merece la pena que que verla aquí otra vez aquí abajo que nos cuente cosillas también bueno Ricardo tú lo tuyo es lo tuyo es el diseño el responsive el código adaptado a a a a a las nuevas tecnologías en respecto a a verse correctamente en todo tipo de pantalla a mí me encantó mucho tu ponencia en Madrid lo sabes te lo dije porque además dices unos tips estupendos y bueno y aquí en Marbella ¿con qué nos vas a sorprender en esta ocasión? bueno principalmente vamos a intentar orientar todo el tema de responsive super localizado a lo que sería comercio electrónico con WordPress o sea que yo creo que fundamentalmente si nos da tiempo y yo creo que sea lo interesante digamos lo común en todos los proyectos que se trabajan sobre comercio electrónico es el tema de las imanes ¿no? al final el producto lo que estás vendiendo sea producto físico o producto digital al final lo que lo que son las imágenes ¿no? entonces hacer una una correcta gestión de las imágenes que sean fluidas que veremos un poco de CSS ¿no? que se adapten bien en nuestra en nuestra diseño responsive ¿no? que no se salgan de la pantalla que no hay que hacer zoom que todo esto principalmente importantísimo ¿no? y ya después como para para notas vamos a profundizar ahí un poco en todo el tema de la gestión que hace Wordpress o sea que vamos a ver cómo añadir nuestros propios tamaños de imágenes a nuestra plantilla vamos a ver cómo llamarlos y cómo utilizarlos de la forma correcta ¿no? no queremos esto es lo típico ¿no? de las páginas web de un proyecto de comercio electrónico donde sale un catálogo de 20 productos con 20 imágenes ¿no? y cada una de esas imágenes ocupa 200k y bueno y te montas ahí de repente pues 200 por 20 estamos hablando de 4 megas de descarga ¿no? que para repente que es positivo ojo ahora que está que estamos viendo ¿no? que la tendencia es también comprar desde tablets o comprar desde smartphone puede ser un poco tedioso estar con el 3G ahí viendo imágenes y viendo y viendo historias ¿no? o sea que vamos a ver cómo trabajar con esto cómo hacer una carga optimizada esas 20 llamadas al servidor vamos a ver cómo tratar de optimizarlas por lo menos que el tamaño de las imágenes sea el adecuado vamos a ver cómo utilizar algún CDN por ejemplo el que nos permite la gente automática con el módulo fotón de Jetpack fantástico ¿no? o sea aliviar nuestra carga de esto vamos a ver algún plugin para trabajar con la carga digamos dinámica de imagen según que dispositivo necesitamos un smartphone no necesitamos la imagen de 1200 ¿no? a lo mejor con unas de 400 píxeles de ancho no sirve ¿no? o sea que vamos a meter ahí un poco el dedo en la llaga y optimizar todo mucho esto que bueno que principalmente mejora claramente la velocidad de carga de la web pero igual tiene incidencia directa sobre la experiencia y como no sobre el SEO ¿no? o sea que ya sabéis que Google ahora está mirando entre otras cosas sobre todo el tema del responsive pero también el tema de la velocidad de carga que ofrecemos una velocidad de carga buena y yo creo que es común en todos los proyectos que se realizan con WordPress en comercio electrónico el tema de las imágenes pues va a estar bien somos capaces de ponerse este punto más ¿no? esa sexta marcha bueno es la diferencia de aparecer en la primera página de Google aparecer en la segunda o sea que estos pequeños detalles casi mundanos son al final los que bueno tratando con mismo los que hacen que al final un proyecto de comercio electrónico pues tira hacia delante o no lo decía esto lo decía yo creo que no sé si era Daniel Torres-Guriel o Ricardo Tallar que decían ¿no? que en internet y más relacionado con el comercio electrónico no existe Harry Potter ¿no? no es montar tu WordPress instalar tu Google y ponerla no eso no no se te va a aparecer aquí el mago que va a hacer que vendas de la noche a la mañana tal ¿no? entonces bueno temas de seguridad ¿no? como bien sabes Pedro al final y es el que decide el que tira hacia adelante que al final es el 2-3% de los proyectos y los que van echando peste un poco de no, no es que WordPress no funciona es que el comercio electrónico es mentira tal al final si no se trabaja eso bien y estaremos para ahí después si es verdad que me gustaría tocar algunas cosas como el tema de los menús ¿no? estamos en un momento en el que esto de oye ¿estás en tableta o estás en escritorio o estás en smartphone? esto es difuso totalmente ¿no? ya hay otro día había una tablet de 4.000 píxeles de ancho ¿no? una pasada entonces ya hay un terreno totalmente difuso ahí que ya no puedes diferenciar por por dispositivo ¿no? sino que tienes que empezar a hacer una experiencia de usuario como el agua ¿no? tu web es agua y el usuario viene con una botella viene con una petaca viene con un vaso de chupito o viene con un cántaro ¿no? y tú te tienes que meter ahí como sea y el tema de los menús un tema interesante que da para para escribir tesis ¿no? o sea que bueno eso es un poco lo que tenemos preparado yo creo que va a ser interesante y a ver si se genera un dolor un poco bastante ¿eh? un poco bastante un poco bastante para Marbella ¿eh? un poco bastante masía pero bueno sí, sí además me apetece ¿no? porque llevo bastante yo soy me obsesiono mucho con este tema de la optimización Verónica me riñe mucho ¿no? oye deja ya de estar midiendo en segundos y tal pero me obsesiona mucho y me encanta contar me encanta compartir o sea que yo creo que bien lo vamos a pasar o sea que fantástico para que mi amigo Francis se localice en Marbella el día 30 de su parte le hemos embarcado en una aventura y tu sonido es regular vamos a decir que por no decir un poco medianamente malo o bastante robótico a ver acércate intento ser breve Francis cuéntanos una cosita de una visita virtual y una demo que está preparando la negociación de una visita virtual eso es a bocajarro macho hombre lógicamente como todo en Hanauton a ver tú que te crees aquí no hay nada preparado aquí es como pim pam o sea directamente bueno pues si no tengo entendido vosotros sois los que estáis llevando la organización o sea se supone que yo voy a hacer una visita virtual voy a mostrar como se hace una visita virtual para Google Business Photos como se integra una visita virtual dentro de una página web que eso no tiene secreto porque es copiar y pegar el iFrame en cualquier sitio pero lo que hay detrás de eso es el posicionamiento que genera el utilizar todas esas chiches de Google como es una cosa tan tonta como la inserción de una visita virtual de un street view en una página web como apoya a los resultados de búsqueda de una página que tenga un negocio que tenga una visita virtual hecha por Google Business Photos no sabemos en este momento si realmente vamos a poder hacer una visita virtual de Google para la Andalucía Lab que es el edificio donde vamos a hacer el Meetup en cualquier cosa vamos a hacer la visita virtual como sea si no la hacemos para Google la hacemos en el sistema tradicional con el que vengo pegándome desde el 98 o sea que si la primera la conseguí publicar en 1998 a estas alturas no creo que tenga mayor problema publicar una virtual estándar sería ideal que la pudiéramos hacer para Google en cualquier caso vamos a enseñar pues todos los procesos desde el que se encarga hasta que se desarrolla la visita virtual y vais a estar ahí viendo el cacharro que no tiene tampoco mucho secreto no me vais a ver llegar por ahí con un sombrero y ocho cámaras ni nada por el estilo o sea es una cámara con un ojo de pez bastante estándar algunas particularidades pero nada también os puedo enseñar ya que me ha puesto a bocajarro pues lo podemos incluir tal vez en la ponencia porque mi charla va a ser bastante corta en cuanto a a lo de la geolocalización relativa a Wordpress WordPaxeo ya que Horacio veo que va a hablar por lo menos tres horas pues oye yo me apunto cinco minutos más vamos a ponerle ahí un puntito sobre la generación de visitas virtuales con con Google Views que se puede hacer con cualquier smartphone y un pequeño software o si no una pequeña app o con un HTC y podéis generar vuestras propias visitas virtuales que genera recorridos y cargarlos en la web lo que genera siempre un interés para los usuarios adicional que va más allá de la simple fotografía del negocio si un usuario pues puede entrar en el negocio y hacer un 360 simplemente le da una vidilla adicional y bueno eso es lo que vamos a hacer en Málaga en Andalucía cuando estemos allí hacer visitas virtuales además de recibir collejas por decir que el CCC o ha muerto o sea directamente nada o sea como lógicamente todo como muy completo o sea estábamos sumando a la noche hemos dicho mucho WordPress mucho networking mucho e-commerce que está bastante descentralizado ahora vemos mucho diseño también mucho SEO la visita virtual también entonces va a ser un completo y nada pues lógicamente que la gente si quieren tienen aún media hora para poder optar a una entrada que sorteamos de las 5 entradas que sorteamos y si no ya saben que mañana lógicamente incluso hoy si no quieren participar en el sorteo y quieren entrar y comprar directamente la entrada pues que llevan a la venta ya un tiempo y nada que sepan que en la página web www.vpmarbella.net que van a encontrar toda la información y todas esas sorpresas o casi todas porque aquí hemos ido desvelando algunas sorpresas pero lógicamente no las vamos a desvelar todas con este hangout así es que desde aquí quiero dar las gracias tanto a Francis como a Jesús como a Ricardo que ya nos han puesto un poco en materia de lo que nos espera allí el 30 de mayo junto con el resto de los ponentes que hemos tenido esta noche y creo que si mis compañeros y organizadores de la web en Marbella Antonio, Marcos y Pedro lo consideran oportuno pues creo que vamos a ir dejando ya con la miel en los labios a la gente para decirles que el 30 de mayo les esperamos en Marbella que no se lo pierdan que va a ser algo muy grande pues nada Antonio pon el cierre bueno bueno el cierre es que yo comencé diciendo que este era una un hangout especial porque era de la serie especial WordPress especial porque además es un base que no es lo que había habitual es que hablamos de una edición especial de la WordPress es Meetup Marbella y que quería hacer dos cositas una que estén muy atentos a la etiqueta Jantón o WP Marbella las correspondientes cuentas de Twitter porque igual que hoy hemos lanzado algunas novedades sobre la visita o la demo virtual que nos va a hacer Francis que no está anunciada en ningún sitio hemos de ver un detallito más en esas cuentas oficiales va a ir desgranado las muchísimas sorpresas que todavía quedan desde hoy al día 30 y sobre todo un penúltimo detalle no solo atento a esas cuentas sino al tema de la entrada ¿estáis pensando en venir a Marbella? no lo dejéis el penúltimo día porque posiblemente el penúltimo día ya no sea posible la entrada de la WordPress Meetup Marbella ahí tenéis piquetea mirad si tenéis suerte esta noche en el concurso que nos quedan 33 minutos de tiempo y si no pues mañana atiquetear y vernos en barro disfrutar de un día de networking de WordPress y de todo y lógicamente una cosa importante que cuanto antes reserven su entrada más ajustada la talla de la camiseta a su talla real porque lógicamente esta semana tenemos que encargar las camisetas y aquellos que la hayan reservado ya tendrán su vamos su talla bien ajustada pero luego tendremos que hacer una previsión y o les tocará operación networking de intercambio de camisetas o operación bikini para entrar en ella así es que que muy atentos que lógicamente que esa camiseta que está que está preparada de forma especial pues nada que ya sabéis que dentro de la entrada en tiquetea pues ahí podéis encontrar lógicamente la talla que mejor se ajuste y con eso y un bizcocho creo que directamente no nos vemos el día 30 en Marbella y aquí en Hangouton pues este jueves que tenemos nuestro habitual Hangout de los jueves y así es que dar las gracias a todos los ponentes a los que estáis ahora aún en emisión como he dicho antes a Francis, a Jesús y a Ricardo pero a todos los ponentes que han estado antes pues muchísimas gracias por acompañarnos saludos y por parte a esta aventura que es la web 3 Marbella y en Tragentiquetea perdón que lo he dicho de nuevo descubriréis que es todo un día de actividad el precio son 15 euros y un kilo de alimento preferiblemente precocinado o envasado de larga duración para ayudar al banco de alimentos de Marbella creo que es todo y muchísimas gracias a todos por estar ahí y por estar en Marbella el día 30 que nos vemos ahí a vosotros por organizarnos un saludo un saludo a todos nos vemos al 30